Esta segunda parte tiene tres partes esenciales. La primera es la moral de señores y moral de esclavos, de la que casi todo el mundo tiene noticias ya. La segunda parte de esta segunda parte, que es el número tres, es el ateísmo, Dios ha muerto. Y la última parte, que será una síntesis, es otra visión de la moral. El hombre que, partiendo del animal, camina hacia el superhombre, por tanto, recordemos otra vez que el caminar es esencial e indispensable, define al hombre, está sobre una cuerda floja, con el peligro de caerse, por un lado, es el peligro vertical, con el peligro de volverse atrás. Le llaman las puertas de la naturaleza para atrás, para quedarse con él. Y con el peligro, que es su vocación, de ir para adelante, hacia el superhombre, el Liebermanch, para lo cual necesita las puertas incontroladas de la naturaleza o lo dionisíaco. Diríamos, por tanto, que esta tensión, esta cuerda floja, va desde las puertas descontroladas de la naturaleza, desde Dionisio hasta Apolo, que es el hombre ideal. Este hombre ideal es el hombre poderoso, el hombre que sabe utilizar las fuerzas para bien de sí mismo. Es decir, que todas las fuerzas de la naturaleza no tienen más camino ni más cauce posible que el hombre se haga con ellas para llegar a ser el que debe ser, como se hace uno lo que uno es. Es el título de Eche Homo. Para ello, tiene una importancia tremenda la idea de la moral. La moral. Primer punto, dionisíaco. La moral es un estado fisiológico elemental. Es decir, la moral de un barco son las calderas. Y la moral de un hombre es el estómago o el subterráneo del hombre. Eso es fundamental que se entienda porque si no, ya todo lo demás podrían parecer barrabasadas. Y han visto que Nietzsche gusta mucho de decir palabras muy sonoras o períodos muy sonoros, pero en los cuales desembocan cantidades de agua, ríos enteros. Este hombre que camina al superhombre y que para caminar a ser superhombre utiliza todas las puertas elementales e incontroladas de la naturaleza, las mismas puertas con que se atraen o se repelen las estrellas, las mismas puertas con que corren los ríos o se sostienen las montañas o se desatan los terremotos, este hombre parte de una moral. Esta moral es subterránea, es de su propio ser, es el estado genésico o fisiológico. Segundo, y esta moral no es la moral de los clérigos, otra vez los clérigos. Ya hemos hablado mal de los gobiernos y ahora hablamos mal de los clérigos. Los clérigos tienen la mala manía de hacer ver al hombre que ha de caminar, lo cual es bueno, está en la cuerda, pero que solamente se logrará cuando supere al hombre, cuando esté más allá del hombre. Y él dice que esto es clerical, esto no es así. El hombre será hombre cuando sea de verdad hombre. El superhombre es el hombre super, el hombre totalmente logrado. Para ello hay que tener en cuenta que la moral es siempre de calderas, de subterráneo. Y por tanto hay que hacer un diagnóstico de la moral, puesto que es el gran peligro para el superhombre. Y ahora verán, ahí viene el peligro del gobierno de las masas. El hombre que tiene miedo de las fuerzas de la naturaleza nunca llegará a ser un hombre. Las fuerzas de la naturaleza en el hombre se llaman voluntad de poder. Leo, la moral objetiva está determinada por el poder bien controlado, voluntad de poder. Y por tanto no será nunca moral, o esencialmente no será moral, lo que hasta ahora llamamos moral. Digamos, por tanto, que hay dos clases de moral. Moral de señores y moral de esclavos. Con lo cual estamos diciendo una cosa muy seria. Porque ustedes estarán pensando, bueno, moral de señores, pues será la moral de señores, que los que no han leído a Nietzsche, no hace mucho tiempo que lo he leído todavía, para asombro, los que no han leído a Nietzsche, se creen que la moral de señores es lo que el socialismo actual ataca, y la moral de esclavos es lo que la democracia actual quiere poner de moda. Bueno, para decir esta barbaridad, primero no han leído a Nietzsche, pero es que ni siquiera han sido paleolíticos. Es una burrada. Esto es exactamente lo contrario. La moral de los esclavos es la moral de los gusanos, de los esclavos, de los que no utilizan las puertas de la naturaleza, de los que han de ser aplastados. Y la moral de los señores es la que lleva a la humanidad hacia adelante. Lo que hace que caminemos es la moral de señores. Si tenemos moral de esclavos, nunca daremos un paso adelante. Lo que nos hace fuertes es la moral de señores, es decir, una severa y segura de sí aristocracia. Los patanes no valen para nada, sino para que les pisen. Los esclavos y los idiotas han de ser triturados y eliminados. Solamente los que se hacen con la fuerza y la llevan al último extremo son dignos de gobernar a los demás. Por tanto, lo que se hace en Zaratustra, más allá del bien y el mal, es estudiar la moral de esclavos y la moral de señores y patrocinar la moral de señores contra la moral de esclavos. O sea que Nietzsche, que es un niquilista, no es absolutamente un demócrata. Es un aristócrata. Son los mejores los que han de mandar. Cuando manden los inferiores, los gusanos, las fuerzas de la naturaleza son contrarrestadas y el hombre va para atrás. Que a lo mejor estamos a punto de verlo. Que a lo mejor estamos a punto de verlo. El gobierno de los mediocres devuelve al hombre al mono. Es el gobierno de los buenos el que lleva al hombre hacia el superhombre. Por tanto, o no se cita a Nietzsche o se le cita como toca. O se le cita como toca. Desde luego, un demócrata y un socialista jamás puede citar a Nietzsche sin que lo que escupe le caiga en la cara. Debe saberse. Jamás fue socialista Nietzsche. Faltaría esto. Faltaría esto. Naturalmente, en todo caso, deberían gloriarse a decir, menos mal que nunca fue socialista Nietzsche. Esto ya es otro tema. Pero que no digan que fue socialista. Si es todo lo contrario. Es una aristócrata, pero vamos. Empecemos. La razón más profunda del hombre en marcha, del hombre que camina al superhombre. Ahora ya pongan en perspectiva el superhombre, la raíz misma, la razón de ser del superhombre es que aplique bien los valores del bien y del mal, más allá del bien y del mal. Este libro. Que digo que es difícil de leer y que además con leer dos páginas está todo leído. Se repite mucho. Lo que se repite bien. Y notemos bien que los valores, bueno, los valores del bien y el mal es la moral. Lo que decide lo que es bueno y lo que es malo es la moral. De esto hablamos ahora. Este es el punto número dos. Moral de señores y esclavos. El bien y el mal es el que determina la moral. Los valores del bien y el mal son los que hacen que una cosa sea buena o sea mala. Es la moralidad. Los valores del bien y del mal. Fíjense qué expresión, que si pasas desapercibida no entiendes nada. Los valores del bien y del mal se aplican primero al hombre. Después él los aplica a las cosas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No es que el hombre está aquí y se les dan unas tablas al hombre, un metro, el metro patrón de París, tú mides y lo que da un metro es un metro y lo que no da, no da. No es verdad esto. El bien y el mal se aplica esencialmente al hombre, no al comportamiento del hombre. Tú vas a un metro y lo mides y dices, gusano, atrás, mono, atrás, ambicioso, adelante. Esta es la moral. La moral define al hombre, no el hombre define la moral. Lo repito porque veo que se entiende muy mal a Nietzsche. Y es muy fácil de entender, dice. Es un loco genial. Y los locos geniales, los locos no geniales te despistan, pero los geniales no despistan nunca, son genios. Le coges un cabo y justamente son demasiado consecuentes con sus ideas. Si coges el cabo te llevan. Y no hay peligro de equivocarse. El concepto del bien y del mal se aplica en principio al hombre. Hay hombres buenos y hombres malos. Ahora, pero no, no, no. El hombre bueno determina el bien en su comportamiento y el mal. Y el hombre malo no determina ni el bien ni el mal. Mira, así es fácil. Por lo tanto, es que el hombre es indiferente, está aquí y yo digo, vamos a ver. Ahora, me dan un código y me dicen, pegar una bofetada es malo, dar un beso es bueno. Esto es para el hombre elemental, esto no es verdad. El bien y el mal se aplica al hombre. Tú dices, este hombre es bueno. Bueno, pues ya está. A partir de ahora, si de verdad es bueno, él decidirá lo que es bueno y es malo. Un hombre bueno pegando una bofetada, está bien pegada la bofetada. Un hombre malo dando un beso, está mal dado el beso. El hombre malo no da una y el hombre bueno las da todas. Ven la voluntad de poder por donde aflora ahora. Naturalmente el hombre bueno es el poderoso, el que quiere ser más. El Lieberman en marcha. Pero si tú decides que tú vas a ser tú, contra viento y marea, eres un hombre bueno. Ahora decides tú el bien y el mal. Ven el Hitler. El Hitler estaba poseído, de que estaba acertando. Porque él era el emblema de Alemania. Deutschland y Berlitz. Y como él tenía esta manía de poner Alemania por encima de todo, pues todo lo que hiciera estaba bien. Había un complot contra él. No había que dudarlo, este complot era malo y había que estrangularlo. Y se fusilaba a la gente. Stalin del otro lado, que no conocía a Nietzsche, hacía igual. Igual. Pero claro, como son superhombres y están convencidos de que van bien, laboral es consecuente. Si van bien, lo que hagan es para bien. Y si van mal, lo que hagan es para mal. Pues fíjense en esta expresión que, digo, que pasa desapercibida y es fundamental. El bien y el mal se aplican primero al hombre. Hemos de coger la humanidad y decir, estos son los buenos y estos son los malos. ¿Y esto qué significa? Que la moral está determinada. Los buenos hacen siempre el bien, hagan lo que hagan. Y los malos hacen siempre el mal, hagan lo que hagan. Un malo acertando se equivoca. Y un bueno equivocándose acierta. La moral se aplica primero al hombre. Y a partir de este momento, la moral se deriva, corre sola, del comportamiento del hombre. Un bueno que se comporta, el comportamiento es siempre normal. Es directivo. Tú ves detrás de un bueno, no te equivocarás nunca. Vas detrás de un malo, te equivocarás siempre. Segundo punto. De él derivan las acciones. ¿Ves? Del hombre bueno o malo derivan las acciones, que serán buenas o malas, según él. La moral se aplica primero al hombre. De él derivan las acciones contra lo que se supone comúnmente. No tomen esto como barra basadas. Insisto en que, como verán ahora, tiene una fuente de verdad, que es lo que estamos estudiando. Antropología. El hombre es el que ha de ser decretado si es bueno o malo. Bien y mal se aplican al hombre. Luego de él se derivan las acciones contra lo que comúnmente se cree. El hombre noble y poderoso. Ahora, fíjense en estas palabras. El hombre noble y poderoso. Noble es Apolo, poderoso es Dionisio. El hombre noble y poderoso. En quien la vida se afirma en plenitud. Fíjense cómo describe. Se ve venir que es el superhombre, ven. El superhombre de Zaratustra ahora está siendo pintado. En cuanto a moral. El hombre noble y poderoso. En quien la vida se afirma en plenitud de fuerza y de agresividad. Estas son las puertas de la naturaleza. Por lo tanto, aquí sintetiza. El hombre que camina se vale de las puertas de la naturaleza para caminar. A devolver siempre, a poner los pies en lo esencialmente natural. El hombre noble y poderoso. En quien la vida se afirma en plenitud de fuerza y agresividad. Es creador de valores. ¿No quiere más claro? El hombre crea los valores. Pero ¿quién? El hombre cualquiera, ¿no? El gusano no crea valores. El hombre lleno de fuerza y de poder. En quien las puertas de la naturaleza se resumen. Que camina con poder y agresividad, ven. Va arrollando, va adelante. Agresivo. Este es creador de valores. Y aquí, por tanto, la primera afirmación de la moral de Nietzsche. El hombre que es bueno, lleno de fuerza y de poder hacia el futuro, este crea los valores. Este tiene el derecho de determinar el valor. No tiene necesidad de ratificar nada. Vean la aristocracia de los hombres. Por consiguiente, encuentra como bueno o noble todo lo que haya en su propia persona. Fíjense que adoración del hombre ahora. El hombre, bueno, lleno de poder, caminando hacia su meta, este determina los valores. Para hacerlo, basta mirar su propia persona. Él mismo. Todo lo que le honra y decide que lo que le es perjudicial es malo en sí. Pero todo lo que va contra el superhombre es malo en sí ya. No es que es bueno o malo. No es que al superhombre darle un beso es bueno y darle una bofetada es malo. No, no. Todo lo que va contra el superhombre, por bueno que fuera, que no existe lo bueno ni lo malo, ven como el bien y el mal están más allá del bien y el mal. Todo lo que tú puedes creer que es bueno o malo, lo has de referir a un hombre. Si el hombre camina a superarse a sí mismo y a ser el superhombre, todo lo que va contra este hombre es malo, por esencia. Y todo lo que va a favor de este hombre es bueno, por esencia. ¿Quién determina el bien y el mal de las cosas? El hombre. ¿Y cómo el hombre determina el bien y el mal de las cosas? Según es él. Un hombre bueno, lleno de poder, y caminando hacia el superhombre, a la superación de sí, hace que todo lo que va a favor suyo sea bueno. Y lo que va a favor malo, a favor en contra de él, sea malo. Es evidente, nos dicen más allá del bien y el mal, que las denominaciones de valores fueron primeramente aplicadas al hombre. Ahora va para la historia. Primeramente aplicadas al hombre. Más tarde solamente por derivación a las acciones. No hay acciones buenas y malas. Hay acciones en contra o a favor del hombre bueno o malo. Y el bien y el mal se determinan por el hombre bueno o malo. Por eso, los historiadores de la moral cometen un grave error comentando sus investigaciones por una cuestión como esta. El hombre noble posee el sentimiento íntimo de que tiene el derecho a determinar el valor. No tiene necesidad de ratificación. Decide lo que le es perjudicial y es malo en sí. Y sabe que si las cosas son honradas, es él quien las presta el honor. Él es el creador de valores. Todo lo que encuentra en su propia persona, todo lo honra. Tal moral es la glorificación de la personalidad.